En pocos minutos el presidente Iván Duque habló de la reapertura de la frontera con Venezuela y de las conclusiones de la reunión que sostuvo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Saludamos a Omar Hernández, el desde la casa de Nariño. Omar, buenas tardes, ¿qué detalles se conocen? Hola, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues el jefe del Estado hizo ahínco sobre el tema de la seguridad en esta apertura de la frontera con Venezuela, donde el jefe del Estado dijo que es importante tener los controles de parte de los dos países, en este caso por las partes de las autoridades de Norte de Santander y por el lado de Venezuela de Táchira, importante en el sentido de las normas de seguridad y también de bioseguridad, por eso debe ejercer un control en este sentido. Y sin duda el jefe del Estado también ha dicho que la expulsión en enero de 2019 en materia diplomática pues fue lo que fragmentó esta relación. Por eso es importante y tiene establecido la reapertura precisamente en el tema de las relaciones con Venezuela en cuanto al caso diplomático. Nosotros estamos abiertos a que si hay las condiciones y si hay las garantías, se pueda restablecer ese servicio consular.